ok aquí empezamos con este peterville del 2021 que camioneta señores que tractocamión la verdad que este color enamora mi nombre es cuan chic bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre aquí está hector chic bienvenidos una vez más y pues antes de comenzar les invito a que suscriban al canal y también si ustedes conocen a alguien que le gustan estos tipos de camionetas les gusta los tractocamiones comparten este vídeo para que más gente puedan observar de estas camionetas de estas chuladas la verdad hay más todavía vamos a ver al rato estos tractocamiones tenemos diferentes colores aquí y el precio obvio les vamos a dar al rato pero antes que nada vamos a dar el recorrido completo como siempre estamos haciendo en este canal así que vamos aquí vemos que este camión es plateado sin embargo aquí estamos para ustedes para que este aprecian estos vídeos y me dejan saber en los comentarios que les parece esta este camión es del 2021 y es de 18 cambio pride and class vamos a ver aquí el color me gustó demasiado y pues vamos a ver aquí es el que está de la cama pero antes que nada vamos alrededor al rato vamos a ver ese en detalle espero ahorita vamos a ver aquí y también saludos a todos espero que están pasando súper bien espero que están teniendo un día excelente como nosotros estamos disfrutando de grabar para ustedes y déjanos saber ahí en los comentarios déjanos un gran pulgar arriba camión nuevísimo con neumáticos nuevos que les parece y también este cualquier pregunta que ustedes tengan me dejan saber en los comentarios yo sé que muchos quisieran saber del motor y todo eso pero en esta ocasión no tengo la información en mano pero este me dejan saber en los comentarios y ahí les voy a responder a todas las preguntas que van a hacer en los comentarios pero en esta ocasión estamos dando un recorrido y también estamos dando el precio también el año como les había mencionado es del 2021 y así que ahorita vamos a ver de adentro wow que bonito camión mi gente tracto camión nuevo olor a nuevo olor a nuevo se siente el aroma wow así que está súper bien me encanta como está aquí hemos visitado ya algunos tracto camiones hemos encontrado también este usados si ustedes no han visto esos videos les invito a que vayan a ver ahí tenemos pero en esta ocasión estamos aquí en este tracto camión nuevo del 2021 que todavía la cama el calchón todavía está en bolsa eso está súper bien y pues el precio yo sé que están aquí por el precio este tracto camión tiene un precio de 170 mil dólares y incluso este camión ya está vendido este este camión que estamos grabando ahorita está vendido pero este ya se vendió pero este van a venir más camiones de este tipo por eso estamos grabando este camión para que ustedes tengan idea del precio del estilo del camión el color van a venir tres más del mismo color el mismo año y pues el precio va a ser lo mismo así que no sé mi gente me dejan saber en los comentarios que les pareció que chulada aquí vemos que este camión viene equipadito el tracto camión equipadito listo para ir al trabajar y este que les puedo decir me dejan saber si el precio está bien o no este si como les dije yo sé que ustedes quisieran más información sobre el motor y este como habíamos mencionado anteriormente en nuestro canal que no somos expertos en los camiones pero estamos tratando la manera de ayudar a la gente a tener una idea sobre los precios y eso estamos haciendo este canal lo que hicimos para que ustedes que viven fuera de Estados Unidos tengan precios de las cosas en Estados Unidos por eso estamos dando precios pero si ustedes viven dentro de Estados Unidos también bienvenidos comparten este vídeo dejan saber de dónde nos están viendo y vamos ahorita vemos que aquí tenemos más de 18 cambios así como este color este color casi rojo oscuro este vamos ahorita a ver el camión que está hablando Héctor es un dumper dumper verdad un camión de volteo vamos a ir a ver aquí vamos a ver esta chulada también que chulada mi gente echen un vistazo echen un vistazo que les parece este camión y aquí tenemos uno de 160 mil dólares ok este camión ya habíamos grabado una vez más pero con diferentes palanganas ahora este venimos aquí es de metal la otra vez habíamos grabado de aluminio no Juan? claro que sí este acuérdense que el de aluminio es más caro el dumper es de aluminio y más caro en esta ocasión vemos que viene con de metal y pues de metal sale barato yo creo que si vieron el vídeo anterior les explique un poco sobre el metal y aluminio porque está más caro pero en esta ocasión aquí está este camión de 12 cambios automático bonito camión ahorita si se preguntan dónde estamos estamos en London Kentucky estamos en la compañía de Petterville aquí les voy a enseñar Petterville y pues este aquí estamos nuevamente para un vídeo para que ustedes disfruten de de esta hermosura aquí donde llegan todos los tractocamiones y las camionetas y también otro que va relacionado con automóviles como estas así como grugas y otras cosas pero nosotros estamos grabando esto ahorita tal vez para la próxima que vengamos aquí y vamos a grabar de nuevo espero que sean diferentes tractocamiones así que dejan los comentarios que más quisieran ver ustedes sobre precios de Estados Unidos para grabar para ustedes mi gente ya que estamos aquí nosotros grabando para ustedes y también este me gustaría mandar un saludo a toda la gente que que trabajan en tractocamiones sin ustedes estuviéramos muertos de hambre ya que pues claro que sí y pues transportan muchas cosas muchas gracias por ustedes este vídeo es dedicado a ustedes y pues dedicado a la gente que anda buscando un tractocamión así que muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo me despido de ustedes y pues este me disculpo si hubo un error en este vídeo pero cada día estamos tratando lo mejor así que mi gente muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima con un nuevo vídeo